Estoy chato estos cabros, chicos Nino Pesca nomás, es parte de la iglesia Nino paga Así que estoy chato ya Oye compadre, todos sopiados Tengo más calor, todos sopiados, acá yo lo que traje Aaaa, salvao, salvao Saquen las pelucas Saquen las pelucas Saquen las pelucas Ya, tenemos aquí las pelucas Ya hace más calor Dale, toma el sorbito Aaaa, que rico Aaaa, la tremenda bola Ahí está Oye, cuido Calla Oye, chiquito No sacamos nada con hacer las leceras Tanto trabajo Es más allá, estas pelucas me aplican más la cabeza Mira Dios, mira que supo el lupo Calla Calla como nos tiene este trabajo Todos sopiados, ven encima No abandonó Ya vamos Ya vamos No sirve de nada, es la axelon Esta es tío Uy, uy, uy.